Cuando quiera te encuentres tú, siempre estás conmigo Yo te juro mi vida, que nunca te olvido Cuánto debo quererte, que todo perdono Siempre estarás en mí, amor de mi vida Seremos como esos amantes que no se olvidaron Como esos amantes que nunca se dejaron Si el destino te lleva allá Donde no se vuelve más Con todo el respeto a Dios Te sigo queriendo Seremos como esos amantes que no se olvidaron Como esos amantes que nunca se dejaron Si el destino te lleva allá Donde no se vuelve más Con todo el respeto a Dios Te sigo queriendo Seremos como esos amantes que no se olvidaron Como esos amantes que nunca se dejaron Si el destino a Dios Si el destino te lleva allá Donde no se vuelve más Con todo el respeto a Dios Con todo el respeto a Dios Te sigo queriendo ¡Ay, qué tan bueno! ¡Ay, qué tan bueno!